¡Suscríbete al canal! El central de Atlanta, se la pellizca el de Temple y cierra el remate. Cuando volvía Sinás desde atrás. ¡Atención! Iba presionando Cherro, buscaba también por allí Soriano, pero ya es del arquero. Es muy lindo el arranque. Aquí vemos una vez más la acción. Por poco, ¿eh? Pegó en el palo del remate dentro de un vestuario. Pero evidentemente este ha sido considerado como el partido del despegue. ¡Cobelli! Picó y Sinás la sacó justo. Pero está complicado. Otra vez el gordo. ¡Cobelli! ¡Mano! ¡No era mano eso! Acá lo pidieron todos. Y a mí me pareció que fue mano. ¿Qué querés que te diga Casioli de Arancibia? Pero era fuera. No, me parece que estaba en el área. Ya lo vamos a ver. Para mí era fuera. Vamos a ver qué pasó. Bueno, lindo el partido, ¿eh? Y qué momento, qué campeonato el de Sinás. Mirá que te salva partido de Sinás, ¿eh? Porque hay arqueros buenos de grandes atajadas, pero arqueros como Sinás que te salvan partido. Impresionante lo de Rodrigo en esta temporada en el Bohemia. Está lesionado Guzmán, ¿no? Sí, sí, sí. Lesionado Guzmán. Aquí vemos la atajada de Girasta. Es el rebate de Cobelli. Ahí viene el rebate. Adentro del área. Se cubre el jugador. Para mí no es penal. Y amarilla para Ure. No es penal, no es penal. Le pega en el brazo. Se viene Tempré. Está mejor que Atlanta, que por ahora espera. Aquí Gómez quiere romper el molde. Gómez la cambia. Viene para Ascurra. Ascurra de zurda. Lindo centro. Complica la defensa, que no está bien. Boaglio tapó Ginás. Vuelve a salvar el arquero Atlanta. La pasa mal el Bohemia. La pasa mal el puntero Cacioli. ¿Cómo está Ginás? Claro, puesto que dijimos que tiene un medio campo de juego más que de marca. Atlanta retrocede. No corta en el medio. Tempré se lo lleva por delante. Una nueva llegada de Tempré. Aquí vemos una nueva respuesta de Ginás. Otra atajada. Otro remate al gol de Boaglio. Ya tuvo tres muy claras el gasolero. Va a ser una definición muy cerrada. Y como bien decía Matías Palacio, de muchos puntos. Y además muchos goles. Porque también la cantidad de goles tiene que ser tenida en cuenta. Guzmán Soriano para Soriano. Andrés Enopsa. Daba esa sensación. Por más que se tome la cabeza al delantero. Ya levantó la bandera este asistente que se llama. Juan Galeano. Homónimo del jugador de Atlanta. Al que le puede levantar la bandera. Exacto. En general un campeón tiene un promedio de 28 o 30 goles por rueda. Teniendo en cuenta que el campeonato de ascenso es largo. Estaba habilitado. Sí. En detrás estaba el hombre de Tempré. Es imposible haberle errado. Bueno. Y el hombre que levantó el banderín. Juan Galeano. Además de hacer lo que hace. Es técnico radioterapia. Se viene Andrés Soriano. Ataca Atlanta. En la derecha está Guzmán. Qué bien que le hizo Andrés Pigales. Soriano. Soriano. Tapó el arquero. Se le metía abajo muy bien Medina. Tiro de esquina. Bárbara lo que realizó Andrés Soriano. Y marca la diferencia. Hasta aquí se vio dominado Atlanta. Primera oportunidad que tiene. Ya en esta lo emparejó. Aunque Tempré llegó otra vez y Atlanta una. Andrés estuvo en esta. La chance más clara. La única chance de gol de ahí. El bohemio. Que cuando tiene la pelota y lo dejan juega. 25 goles entre los tres. Bogonza. Ando bien por la matemática. Para algunas cosas está rápido. Centro de Ferragot. Pasado. Me gustó. Guzmán. Se lo pierde de cabeza al 10. Estuvo Atlanta. Soriano. Segovia. Segovia se adelanta. La pide a Vélez. Pegó Segovia. Estuvo bien. Casi sorprende. Si se anima un poquito más a Atlanta. Si se despierta él. Hasta el inicio de la fecha del puntero. Con poco parece que lo empareja. Se quedó Tempré. Y fíjese que aún no jugando bien Atlanta. En oportunidades de gol. En llegadas. En remates. Lo ha emparejado. Tempré. Al aire en metro. Seguramente. Mientras lo vengues ahí. Empieza a hablar. Ascurra. Ascurra. ¿A quién se la da? Dice Ascurra. Ascurra. Maga. Ya no sabe qué hacer. Ascurra. Buscará el corner. No. Le sale un centro. O algo. Será que el gordo. Y está. Cobelli. Gol. 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 De Tempré. El gordo Cobelli. Sebastián Cobelli. El histórico goleador. ¿Quién sino él? Para poner arriba el gasolero sobre Atlanta. Tempré. Y uno. El bohemio cero. Cobelli. De derecha y adentro. Gana que venía jugando mejor. Muy solo Cobelli. Nadie lo marcó. Le pegó como venía. Le pegó con viado. Fíjense. Cómo recibe de frente al arco. Sinás casi como que le va a buscar afuera. ¿No? Porque la plata se cierra rápidamente. Pega en el palo. Nada puede hacer Sinás. Cobelli. Uno de los hombres gol. Pone la diferencia en favor de Tempré. Gana Tempré en un partido que promete muchos goles. Había sido un poco más Tempré. Aunque en los últimos minutos ya no marcaba tanto la diferencia. Gana el Gasolero 1-0 ante un Atlanta hoy hasta aquí deslucido. La partida de Galeano. No la está pasando bien Atlanta. López. Cobelli. López. Sur de gol. López. Ahí no más. De surda y afuera. Ahí no más. El grave problema de Atlanta es en la mitad de la cancha. Donde está muy solo Pogonza. Que además nos cuentan que no está bien físicamente. Y se enfrenta con un número 5 de mucho oficio. Mucha recuperación como es Ure. El remate cruzado. De López. Uno de los mejores jugadores de Tempré. Casi el segundo gol del Gasolero. Inicio del campeonato. Cobelli. Perdóname Cazoli porque se viene Tempré con ganas. Sí, porque está para Gómez. Se la dan a Cobelli. Y esto es el segundo. ¡Cobelli! Se viene. Lo merece. Está ahí de convertirlo. Tempré. Decime algo Cazoli. Que tiene muchas facilidades. Demasiadas facilidades Tempré. Para jugar decíamos en el medio. Para llegar en posición de ataque en defensa. La defensa. Pero parecía. A pena lo saca, ¿no? Para darle a Bel Soriano. O de zurda. Ferragut que tiene 4 goles en el campeonato. Si bien no es una posición ideal para un zurdo. Pero puede darle. Por afuera de la barrera. Hacia el ángulo derecho que defiende Medina. Medina no está conforme con la barrera. Ahí está. Ferragut por afuera. Tres nada más. De Tempré allí en la oposición. Le va a pegar Ferragut. A Bel Soriano fue un rebote. Ferragut metió el centro. Pasado. ¡Segubia! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta. De cabeza. Juan Segovia. Sorprendiendo a todos por el segundo palo. Y merecido. ¿Qué importa de irán en Villacrespo? 45. Sobre la hora. Tempré hay uno. Atlanta uno. Les dije. La capacidad goleadora ofensiva de Atlanta. Atlanta debe ser tan buen equipo. Yo no lo he visto en todos los partidos. Que se da el lujo de regalar la mitad de la cancha, regalar la mitad de los partidos, ¿no? O la mitad de los tiempos. Pero cuando buscó, encontró. Bien trabajado. Dijimos, le pega muy bien Ferragut. Estudiado. Buscó al número 3. Apareció por sorpresa. Le gana en el salto a Chetino. Define muy bien de cabeza. La otra la puso muy bien a la cabeza de Segovia y pegó. Pero a esta es para darle a dar. Y eso que nos sorprende, ¿no? Lo conocemos de Merro. Pero el que le pega bien, ¿cómo marcarlo, no? Si no está Pogonza. Pero ahora se va. Ferragut al arco. ¡Oh, palo! Pegó en la base del poste. Se salvó Temperley. Sí, sí, como decía el señor Ascenso. Casi se va a los vestuarios ganando en el Bohemio. Ganando en la Atlanta. No, no, es terrible. Yo creo que si Atalte, evidentemente, ajusta algunas cosas a la segunda rueda. Como es su tarea y desempeño en la mitad de la cancha, está para ganarlo caminando. Si hoy, con lo mal que jugó en el primer tiempo, y casi lo gana. Y marca la tamaña diferencia que marca cuando se acerca al área de enfrente. Porque no es que Temperley ha jugado mal. Guzmán, se viene a Atlanta. Sí, sí, es otro Bohemio. Lo empató y ahora quiere ganarlo. Sigue Guzmán, sabe que ganó a Estudiantes, que le roba al liderazgo. Viene el centro. ¡Abel! Iba por el segundo palo, no pudo conectar bien. Saque de meta. Hernán Maré en el campo de juego. Estamos en vivo por Tice Sports. Junto el señor Ascenso, junto a Casioli. Le abre Ferraguda. Estamos viviendo el 1-1 entre Temperley y Atlanta. Centro, pasado. Soriano. ¡Oh, la línea! Justo la termina sacando Martínez. Lo mal que salió Medina, ¿no? Salió, se quedó. No fue gol de Atlanta de milagro. Aquí sigue esta Medina. Se ha salvado el gasolero. Mirá. Mírenla. Remate cruzado para la cabeza de Soriano. Con esfuerzo cabecea. Supera el remate al arquero. Otro buen centro de la derecha de Atlanta que domina el arranque del segundo tiempo. Se ve superado Medina. Y Soriano que sobre la raya no puede definir ante el cierre del defensor de Temperley. Que no llegó a apreciar quién es el que cierra. Martínez. Gracias, Palacio. Pero me tengo feo al partido, ¿eh? No caí todavía. 25, segundo tiempo, 1 a 1. Y Atlanta lo quiere ganar. Y en Villacrespo empiezan a ponerse de pie. A ver. El centro. ¡Oh! Se lo pierde Andrés Soriano. ¿A dónde iba Medina otra vez? Sale mal el arquero de Temperley. No entrega seguridad. No da garantías. El remate cruzado que busca la cabeza de Andrés Soriano. Que gana muy solo en lo alto. Deberían marcar los dos. De atrás no lo marca nadie. Y de adelante lo deja saltar con facilidad. Temperley pregunto. Se mueve Martínez. Se quiere desmarcar. Viene al centro. Por abajo. La quiere Jiménez. La sacó para Cobelli. Buen anticipo. Y ahora en la salida. Toda velocidad. Con Cherro. Cherro tiene ganas. Cherro va. Sigue Cherro. Abrió la cancha. La jugó ahora para Galeano. Galeano tocó para Cherro. La espera. Pero el segundo palo Soriano. La tiene Abel. Lo grito. ¡Bel! ¡Gol! 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 De Atlanta. Apareció el goleador. Apareció Abel Soriano. Sí, sí. Para saltar. Para festejar. Villa Crespo de fiesta. Señoras y señores. Atlanta lo acaba de dar vuelta. Están 27. Le gana 2 a 1 a Tempray en la Beranger. Miren este contraataque perfecto. La salida desde el fondo de Cherro. Porque Atlanta es un equipo que arriesga. Que juega. Que a veces uno desde el análisis dice. ¿Cómo pueden cometer estos errores? Producto de un equipo que a veces queda desequilibrado. Porque el afán es siempre atacar. Buscar el arco de enfrente. Y aquí la categoría de Abel Soriano para definir muy bien. Cuando los demás no corren, Atlanta sigue corriendo. Cuando los demás se quedan en el fondo. Atlanta suelta en cada jugada. Dos defensores que pasan por sorpresa. Gran jugada de Cherro. Para que Atlanta se vea venir. Se ponga en ventaja. Y no lo da por terminado. Busca más. Con este gol Atlanta. Y la victoria tiene 41 puntos. Es puntero del campeonato. Levantó Martínez. Estamos hablando de esta Atlanta. Que lo perdió en acero. Supo en el vestuario. Que lo dijimos. Que estudiante ya había ganado. Entonces decidió. ¿Qué hago? Voy a buscarlo. Me aferro al empate. No, lo fue a buscar. Quiero seguir siendo puntero solo. Y acá está este bohemio que quiere más. Señores. Y se la da a Andrés Soriano el gol. La tiene Guzmán. Prueba a él. Y pifió Guzmán. Y Andrés lo mira. De reojo. Dice. No me viste, ¿no? No quisiste verme. Se lo perdió el bohemio. Lo liquidaba. Lo cerraba. Ganó muy bien a Atlanta. Que arrancó jugando mal. Se superó a sí mismo. Creció en la parte final del primer tiempo. Lo manejó muy bien en la segunda parte. Ganó a Atlanta porque sus virtudes son superiores a sus defectos. Porque tiene los hermanos Soriano. Una capacidad goleadora insuperable. Ganó a Atlanta por su mentalidad ganadora. Ganó a Atlanta que sale a jugar y a ganar en todas las canchas. Un gran partido. Este fue un dignísimo rival. Ganó bien el bohemio. Lo dijo Daniel Cascioli. El señor Ascenso. Chao, Malé. Chao. Abrazo grande. Un placer como siempre Daniel. Justo Matías Palacio. Lo espero el lunes y los alumnos. No, no me esperen porque me decís. Jalos para otra cosa. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao. Un abrazo.